¿Cuáles son nuestros argumentos para decir que es caminar hacia atrás y con muchos riesgos un marco normativo como esta Ley de Seguridad Interior? Primero es un argumento de política pública y de eficacia, así le llamamos. Segundo es un argumento de anticonstitucionalidad, de este tipo de normas. Tercero es un argumento de inconvencionalidad, o sea, iría en contra de tratados internacionales. México ha apostado a un modelo de seguridad de corte militarizado, sí desde los últimos 10 años de la guerra contra el crimen organizado que declara en diciembre del 2006 Calderón, pero en realidad desde 20 años antes. Pero desde esa imposición del modelo prohibicionista contra las drogas, el ejército empieza a tener un papel en lo que se llamaba el combate o la campaña permanente contra las drogas. ¿Qué hacía básicamente el ejército? Era toda la política de erradicación de cultivos ilegales. Nosotros decimos que en estos últimos 10 años no ha habido una evaluación de la política pública y del modelo de seguridad. Simplemente les haría yo una pregunta. ¿La intervención de las Fuerzas Armadas ha bajado los índices de violencia en el país? Y la respuesta es contundente, no. En 10 años, informes periodísticos señalan que se ha invertido en esta guerra 1.8 billones de pesos. Se ha, solamente del 2003 al 2016, se ha multiplicado el presupuesto que van a Fuerzas Armadas en un 200%. En realidad, no es nuevo esta solicitud o esta presión de las Fuerzas Armadas. Desde finales del 2014, había ya una solicitud muy expresa del Instituto Armado para tener un marco jurídico. En el 2009, hubo justo la tentativa de, a partir de la Ley de Seguridad Nacional, hacer una formalización de la regularización del ejército en tareas de seguridad. No pudieron. Lo intentaron hacia 2014, 2015. El problema es que 2015 fue el año de la supervisión internacional y todos los organismos internacionales recomendaron el retiro programático, el ejército de las tareas de seguridad. Históricamente han existido dos conceptos. Seguridad pública, que es una tarea de prevención y mantenimiento del orden, y seguridad nacional, que es la concepción clásica de la seguridad frente a una amenaza externa que está justo encomendada a las Fuerzas Armadas, en tanto que la seguridad pública a las instituciones civiles de seguridad. Se ha empezado a crear un bodrio llamado seguridad interior, que es un subconcepto que parte del de seguridad nacional, en donde se dice que habría fenómenos que pueden afectar la institucionalidad y el normal funcionamiento de la gobernabilidad al interior del país. El país está deshecho. Nadie habla de que el ejército se regrese a sus cuarteles de un día para el otro. Eso probablemente sí es insensato y poco real en algunas dimensiones contextuales o regionales de nuestro país. Por eso se habla de un retiro programático. Pero eso, ¿qué presupone? El fortalecimiento programático de las instituciones civiles. Cuando Calderón anuncia la guerra contra el crimen organizado, Calderón anuncia una estrategia excepcional y estrictamente temporal, que era el ejército, la marina y las Fuerzas Armadas en su conjunto en tareas de seguridad. La excepcionalidad lleva 10 años. Y ahora, en esos 10 años, nos quieren decir que viene un marco jurídico que va a formalizar esa excepcionalidad. ¿Hacia dónde estamos caminando? Hacia un modelo de seguridad de corte militar. Y seguimos fortaleciendo los incentivos políticos perversos para no profesionalizar y no democratizar, sobre todo, a las instituciones civiles de seguridad.